¡Hola! ¡Me atrasé! ¡Me atrasé cinco minutos! Pero aquí estoy ya. Muy bien. ¡Chiriririrí! Espérenme. Estamos aprovechando para graduar aquí el... el ángulo. ¡Uy! Me veo blanca detrás. Está bien. ¡Hola! ¡Me atrasé cinco minutos! ¡Perdón! ¡Por aquí estoy! Vamos a aprovechar. ¡Hola, Jime! ¡Hola, Lu! ¿Cómo están? ¡Hola, Pame! ¡Hola, Araí! ¡Hola, Cami! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, qué linda! Es que me ponen corazones. Me siento tan acompañada por ustedes. Estoy aprovechando de ordenar unas cosas de trasteas cinco minutos. Me quedé bartoleando. Aparte hablé con una amiga en la mañana. Puras cosas. ¡Hola, Karina! ¡Pronto nos vemos, Karina! Era un cursito muy entretenido. ¡Hola, Dani! Otilia. Otilia. La Marce. Hola. La María de los Ángeles. Todas las alumnas. Todo el curso. ¿Podríamos ser lista yo ya? Me encanta. La Lely. La Julia. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse. ¡Hola! Evelyn. No la Evelyn también. ¿Quién más está por ahí? Ay, me encanta la Evelyn que siempre saluda al grupo presente. Sí, me dice la Karina. Sí, viene prontito el grupito, ¿ah? Presente, dice la Mame. Muy bien. Me gusta el canto que hace de apertura. Me he dado cuenta. ¡Hola! ¿Hago eso, no? Siempre lo digo igual. No sé. Es como mi sello ya. Estamos todas, todas las mojojojolas. Muy bien. Ya, hoy día. Oye, que está bueno hoy día. Bueno, creo yo. Siento yo. Me gusta mucho este tema. Me apasiona. Perdonen que mire para abajo, pero... Como que me achaste. Entonces me faltó ordenar unas cosas. Ya, pero aquí estoy. Les puse una foto antes, ¿lo vieron? ¡Hola, Pauli! ¡Hola, Nati! ¡Hola! ¡Caro! ¡Hola, holi! Les puse una foto. Puse muchas fotos para... Para presentar esto... Esta sesión de hoy. Puse una fotito. Así que al trono vamos a abrir la situación. Antes de presentarles ya más oficialmente el tema. Y antes de meternos un poco en los contenidos. Estos que no son... O sea, yo de puro patúa voy a hablar de esto porque en realidad no soy especializada, pero en ningún caso. O sea, si esto lo digo con los bereberes y los beduinos que he estado con ellos y lo he investigado, con esto mucho menos. Esto es pura pasión. Es pura amor y obsesión por la memoria, por la tradición. Y porque en la medida que uno va descubriendo un pueblo, como que es una... Yo siento que es un linaje, un camino, un huello, una huella. Son como secretos que se van develando. Entonces uno descubre un pueblo, una tribu y descubre tres más. Porque hay muchas que están conectadas. ¿Sí? Así que en ningún caso soy especialista. Me encantaría. O sea, si ustedes me preguntan el sueño de mi vida, sería conocer a todas estas tribus. Pero no sé si me alcanza la vida y no sé cuándo podamos volver a hacerlo. Pero yo sé que lo vamos a hacer. Volveremos. Volveremos. Pero obviamente esta podría ser como mi lista de pendientes. De lo que voy a hablar hoy es mi lista de pendientes. Que son tribus que a mí me llaman la atención. Por distintas razones, ¿ah? Y no todas tienen cosas tan bonitas. Hay cosas ahí que no son tan inspiradoras. Ya vamos a comentar eso. Que es parte del equilibrio. De la humanidad. ¿Cierto? Pero ahí vamos a comentar. Hola Fanny. Marina. Hola Marina. ¿Cómo están? Bueno, entonces. Les pregunto a ustedes. Bueno, en agosto. En agosto me estaba hablando de pueblos ancestrales. Y tribus. Tribus que en su mayoría mantienen su identidad. Mantienen su modo de vida tradicional. Y sobreviven, insisten y persisten y resisten. ¿Cierto? Sí. Entonces. En ese camino que estamos haciendo. Hablamos del pueblo Tuareg. Primero. Y después hablamos del pueblo meduino. La semana pasada. Hoy día. Para hoy día. Yo quise como lanzarles esta. Esta como interés. Mío. Y centrarlo. Como les decía. En tribus que a mí me hacen sentido. Me resuenan. Y me inspiran. Y me llaman la atención. Por distintas razones. Como. No cacho ni una. Dice la luz. Ya. Eso les quería preguntar. Esa era la pregunta en realidad. Si las conocen. Si conocen alguna. Igual. A mí había un programa. Bien bueno. Porque él era bien osado. Y era bien respetuoso. Me parece a mí. Me gustaba el enfoque del programa. Había un viajero. Jorge Said. Jorge. Sí. Jorge Said. Que hizo un programa que se llamaba. Las últimas tribus. No sé si lo vieron. Ahí salieron varias de estas. Como cuatro. Hola Susi. Hola Ruth. Se me alcanzaron a ir algunas para arriba. Hola Andrea. Entonces. Por ahí. Quizás. En ese programa. O algún otro. De este tipo. A lo mejor han visto alguna de estas tribus. No sé. Cuéntenme. Todos tenemos luces y sombras. Dice la Brenda. Sí. Incluso las tribus y raíces de pueblo. Por supuesto. Que despierta nuestra admiración. Es lo que nos hace. Un caleidoscopio tan interesante como humanidad. Cierto. Cierto. Y a mí me gusta mucho visibilizar eso. Como no romantizar. Sino que conocer. Como dices tú. Las luces y las sombras. Muy bonito decir. Decirlo así. Algo poco. Dice la Cami. Hola Will. Bill. Will. Will mejor. Porque Bill es como de malo. Como de Bill. La María de los Ángeles dice. Ah. Tampoco ubicaba ninguna. Mira. Bueno. Obviamente. Les puse los nombres. Les hice la lista. Para que. Si quieren ahí indagar. Irse en la profunda. Pueden hacerlo. Ahí ya tienen los nombres. Igual les puedo escribir los nombres ahora. Por si quieren tenerlo ahí en su mente. Ahí pueden profundizar. Pero la idea es que los veamos como. En perspectiva. Como les digo. Yo no me sé tantos detalles de estos pueblos. Igual conozco gente que ha ido. Ah. Que los ha visitado. Porque yo soy muy insistente. Y. Por ejemplo. A mí me gustan mucho los blogs de los fotógrafos y fotógrafas. Que viajan por el mundo sacando fotos. Entonces. Específicamente me gustan las fotógrafas y fotógrafas que sacan fotos de tribus ancestrales. Y de tribus que mantienen su modo de vida. Entonces yo me meto al blog. Por supuesto que les veo todas las fotos. Y por supuesto que les escribo. Y les digo. Por favor. Cuéntame algo. Como que les he hecho entrevista a muchos de estos fotógrafos. Y gracias a esa gente también tengo varias como informaciones. Ah. Los pastures. Sí. Los pastures son conocidos porque son los talibanes. De ahí vienen los talibanes. Ahí hay una sombra. ¿Ven? Solo lo que he aprendido en tus conversas. Antes de ti. Ah. Después de ti. No. No. O sea. Después de ti. Nada que ver. Hola, Connie. Fita. Hola, Fita. Uy, Gur me encantan. Ah. Mira. Hola, Cata. ¿Cómo estás? La Nati dice. No los observé como contenido de mi futuro dancístico. Bueno. Es que para mí todo está conectado, Nati. Para mí todo está conectado. La África Negra influye en el norte de África. El norte de África influye en el folclore de Egipto. El folclore de Egipto influye en la nación oriental. ¡Chun! Entonces, claro. El camino es largo y de miles de años, pero para mí está todo conectado. Me... Me... Creo. Y aparte que me encanta. Me encantan muchas cosas de estos pueblos. Hola, Paula. Qué linda. Hola, Vale. ¿Cómo la rueda? ¿Qué rueda? ¿Cómo la rueda del destino? No. Sam, Sam, Sara. Todo comenzó después de este. Que son locas, no. No. No le ponga cola. Ya. Eh... Entonces. Desde Cañete Indómito. Hola, Gise. Me encanta. Desde Cañete Indómito. Bueno, entonces. Eh... Por otro lado, les tengo que comentar algo. Obviamente. En el altiplano. Eh... Y en otros lugares más cercanos a nuestro entorno y a nuestro contexto. Hay un montón de tribus también. Y hay un montón de tribus que han desaparecido también. Que sería bien bueno que las recordáramos. Bueno, justo estaba viendo una... Una niña que hace... Es artista audiovisual. E hizo una... Unos live como... No, no... No eran eventos. No. Eran como unos live artísticos. Y que alguna gente... Hola, Mariam. Bienvenida. Y que alguna gente... No me acuerdo cómo se llama la niña. Ah, perdón. Es una niña de... Es una niña de Perú. Es una antropóloga de Perú. Y ella hizo... Estaba haciendo unos lives en que... Distintos... Todos los viernes. Como cuatro viernes. Hubo gente que hacía alguna... Eh... Muestra artística de distintas disciplinas. Honrando y recordando pueblos de... Ancestrales presentes. Que mantienen su modo de vida. O desaparecidos. O... Extinguidos por... O aniquilados. Eh... De Latinoamérica. Hubo una cosa muy bonita de los Selknam, por ejemplo. Muy bonita. Entonces... Bueno, y ahí... Y en el altiplano mismo hay un montón de... Claro, porque... Uno puede... Se acuerda como de la... De lo que hay... De lo que pasa muy bien en Perú. En Bolivia. Las Cholitas. Pero eso es una idea muy... Muy desde nuestro lugar. Porque hay muchas especificidades. Hay muchos clanes, tribus en ese lugar. Lo mismo que pasa un poco con estas... Tribus de las que vamos a hablar. Hay derivaciones, hay conexiones. ¿Sí? Entonces, bueno. Les pasaba ese dato de la niña. Voy a ver si lo encuentro. Si escucho cómo se llama. Y voy a ver si los... Si se guardaron esas instancias. Lo encontré súper bonito. De hecho... Le escribí, por supuesto. Y le dije... Oye, que entrete. Qué bonito esto. Y... Y me surgieron muchas ideas para hacerlo. Como... Desde el lugar de las tribus de... De estos lugares, digamos. De los que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Bueno. Muchas veces... Hay algunas cosas que les quiero decir antes de hablar específicamente. Un poquito. Porque yo tampoco sé tanto. Insisto, lo digo de nuevo. Pero antes de hablar más específicamente de estas tribus. Me gustaría decirles algunas cosas. Primero. No todas son pueblos ancestrales. No todas estas tribus tienen que ver con pueblos ancestrales. ¿A qué se le llama ancestral indígena? Pueblo indígena. Es que poblaron o fueron los primeros habitantes de un lugar. No necesariamente estas tribus los fueron. ¿No? ¿Sí? Algunos son derivaciones de grupos étnicos originales, digamos. ¿Sí? Los suros, por ejemplo, son como una comunidad interesantísima. Sí. Y son muy extensas. Y muy diversas. Y muy... Y muy... Qué cosa que tienen todos estos en común, ¿eh? Muy perseguidos. Tienen que vivir la molestia de los gobiernos de los que son parte. Porque o les quieren quitar el territorio. O hay colonizaciones distintas, varias. Que tienen que ver con la educación. Que no incluye su modo de vida y otras cosas. Todos tienen como esa característica en común. La adelanto ya que surgió el comentario. Todos estos pueblos viven persecuciones por distintas razones. De colonización en cuanto a su cultura. Invasión cultural. Apropiación también en algunos otros que son artesanos. Que en los países donde están se apropian de sus trabajos. También persecución por el territorio. Para echarlos de su territorio. Porque hay algo que al gobierno o que al poder en algún lugar les interesa. Y también colonización en términos de cosas tradicionales. De imposiciones. Y como de ya. Inclusión. Pero que en el fondo es cooptar a este grupo sin reconocer su identidad. Eso la mayoría de estos pueblos lo tienen. Y muchos de estos pueblos han migrado así por lugares. Así con distancias increíbles. Es que uno no se imagina. Obviamente en décadas. Pero uno no se imagina cómo han podido hacer ese tránsito. Y solo con la intención de preservar su modo de vida. Entonces para mí todos estos pueblos son resistentes. De alguna manera. ¿Sí? Más, menos. Con conflictos bélicos abiertos y explícitos o no. Pero sí. ¿Sí? No, no llegaste tan tarde. Aquí todavía no empiezo a hablar específicamente de ninguno. Estamos hablando de cosas generales, Ponchi. Tranquilain. A sacar el cuaderno. No me pongo nerviosa. Estoy en esta conversación. No me pongo roja. Ya. Yo no sé tanto de esto, insisto. Es de puro picúa y de puro apasionada. Que me gusta nomás. De hecho, le puedo mostrar mi casa que está lleno de imágenes de esta gente. Y de adornos de distintos lugares. Como que representan esto. Y como que mis pasatiempos también tienen que ver con esta gente. Después les voy a contar un proyecto cuarentena que tengo. Que tiene que ver con una de estas tribus. Ya. Entonces, un elemento en común. La persecución, la colonización. La resistencia. Que viven todos estos pueblos. De distintas maneras, en distintas formas. Pero están ahí, resistiendo. No es fácil. Mantener su modo de vida en este momento. Por otro lado. Hay muchas clasificaciones para poder entender a los grupos étnicos. A las tribus. Eso tiene que ver con la academia. Igual. Pero que me gusta. Igual. De alguna manera. Porque nos permite entender toda la diversidad que hay. Obviamente, ninguna de estas clasificaciones incluye a la raza. Porque eso es muy difícil de probar. Como el ADN. Se han hecho estudios así. Pero en lugares muy acotados. Donde todavía hay muchas tribus. Como en Etiopía. Ahí es posible hacerlo. Porque en Etiopía hay chorromis millones de tribus. Y están muy conectadas entre sí. Entonces, ahí es posible hacerlo. Hola, Romy. Naima. Jime. Paz. ¿Cómo estás? Me encanta que estés aquí. Camla. Hola. ¿Cómo estás? Hay lugares en los que es posible hacer esa pesquisa y ese seguimiento de raza con el ADN y estudios científicos. Porque hay más población. Hay población de estas tribus que están dispuestas también a hacer esto. Pero hay otros lugares que no. Entonces, otra clasificación para agrupar un poco a las tribus. Es una clasificación que yo descubrí investigando a estas tribus también. Que no es tan... Es un poco cabezona en realidad. Pero que tiene sentido. Y funciona. De hecho, funciona también con el pueblo gitano. Que es un criterio de clasificación que tiene que ver con grupos etno-lingüísticos. Es decir, que tienen en común una raíz de su idioma. Aunque en términos de historia, de tradiciones, de atuendo y algunas características específicas de su modo de vida no sean tan parecidas. Pero sí tienen una raíz común etno-lingüística. Es decir, tienen una raíz común que tiene que ver con el idioma. Y eso les conecta a lo largo de la historia. Desde que podría ser un punto de inicio. ¿Sí? Como de origen. En ese sentido, hay un grupo etno-lingüístico que tiene que ver con las... Voy a buscar mi torpedo. Ah, porque estas cosas yo no las hablo tanto. Entonces, como que tampoco me las sé tanto de memoria. ¿Ya? Así que voy a mirar para abajo así. Porque si no, no me acuerdo. Tiene que... El grupo son las lenguas altaicas. Y dentro del grupo de las lenguas altaicas están las lenguas túrquicas. Ahí hay un montón de grupos. De lenguas túrquicas. Que por supuesto tienen que ver con Turquía. Y hay una... En Turquía hay... De hecho los oigures son una de esos grupos. Y hay una organización... Una organización que se llama Defensoría de los Pueblos Turcoparlantes. Cáchense la cosa que uno ni sabe. Defensoría de los Pueblos Turcoparlantes. Hay una institución en Turquía y... Y se supone que su rol es defender a estas tribus étnicas que tienen este criterio de clasificación etno-lingüístico basado en las lenguas túrquicas. Uno de esos es el pueblo uigur. Y Turquía en un momento apoyó al pueblo uigur que es de China. Y sufre la colonización y la persecución de China. Y los apoyaron en algún momento. Muchos uigures se fueron a Turquía. Como que volvieron a su origen de alguna manera. Pero eso paró. No se sabe por qué. ¡Ja! Algo pasó. Pues ahí entre China y Turquía. No sé. Les cuento esto porque a veces como que... Hay cosas ahí como... Entre medio. Algunas cosas son bien académicas como les digo en términos de clasificaciones. Y hay otras cosas que son bien políticas. En términos como de entender a estos pueblos. Como que uno se mete en varios temas. ¿Sí? Por ahí puede que surjan algunas cosas que pasan con estas tribus que tienen que ver con estos temas. Entonces por eso se los hablo en general. ¡Ya! Nos lanzamos. No sé quién. Silencio, por favor. Pregunten, comenten, hablen, interactúen, díganme todo lo que quieran. ¿Ya? Por favor. No tengo muchas fotos impresas de esto. Fíjense. Sé. Porque esto yo no lo uso mucho en clase, la verdad. Esto es como más bien un... Casi un gusto personal. Y una... Y una obsesión investigativa de mi vida, casi. No lo uso tanto en clase. Algunas de las tribus sí. Porque tienen para mí que ver con el norte de África. Pero no todas las de las que vamos a hablar hoy. Algunas de hecho yo estoy como investigándolas recién. Entonces no tengo muchas fotos. Pero puse fotos en el post. Para publicitar la charla. La concesión teórica esta que estamos haciendo. Y voy a ponerla en mi fanpage. Como que lo estoy... Lo estoy avisándose como chorro mil años. Pero es que nunca alcanzo. Pero ahora sí. Voy a enchular mi fanpage. La voy a enchular antes del domingo. Porque ¿qué pasa el domingo? ¡Es mi obra! Domingo 23 a las 6 de la tarde. ¡Huellas! No se la pierda por mi fanpage. Pero ya voy a pasar el aviso de eso. Ya. Entonces. No tengo tantas fotos. Pero de verdad que con el nombre en Pinterest. Que es el mejor invento de la humanidad. Pueden encontrar imágenes. Y fíjense que en general. Incluso Wikipedia. Como para entender las características principales generales de esta tribu. Es bien verídica. Porque en realidad no hay mucho que discutir. Es lo que es. ¿Sí? Cuando ya se ponen a hablar como de características. Y de rasgos más profundos. Y de cómo viven hoy día ciertos conflictos. Por ahí hay tendencias y opiniones que hay que tener ojo. Pero en respecto de su historia. Dónde habitan. Y más algo de su origen. Es muy verídico. ¿Ya? Así que. La lista está en el post también. Con que publicité esta sesión. Pero les puedo ir anotando los nombres. Para que si quieren. Ahora tienen su web en mano. Lo pueden anotar ahora mismo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Empezamos. Vamos a ver hasta dónde alcancemos. Porque. ¡Caleta! ¡Caleta! Pues ya no sé tanto de todo. Insisto. Pero vamos a ver qué hacemos. Tengo listo el vituperio para el carrete de. ¡Ah! Que son lindas. Ya. Que son lindas. Las amo tanto. Muy bien. Ojalá que funcione. Porque me ponen nerviosa esas cosas. Ven que hay que programar la cuestión. El video. La panpeche. Me pone me estresa. Pero bueno. Tengo muchas dos madrinas que me calman. Y me dicen. No te preocupes. Va a estar todo bien. Y que ya lo hicieron. Y que van a estar ayudando. Y ahí. Así que. Me calmo. Pero igual me estresa. Me estresa. Ojalá que les guste. Porque está tan bonita. Sí. Está tan bonita. Ya. Empezamos entonces. Primero hay todo un... ¿Qué? Printers. Debería pagarte por todo lo que nombras. Pinterest. Pinterest. Yo debería ser el rostro de Pinterest. Es que de verdad. Yo hice una investigación de Pinterest. Como de que él lo inventó y todo. Y es alguien que le gusta la imagen. O sea. Claro. Es un negocio. Como todas las plataformas. Esta. Y es de gente de Silicon Valley. Que ayudó. Ya. Pero detrás hay alguien que le gusta mucho la imagen. Así que me gusta también. Picoteo con huellas sour. Ay. La bilba. ¿Viste? La bilba es una de mis hadas madrinas. Que yo cuando ya estoy un poco colapsada con estas cosas tecnológicas. Le mando audio. Y la molesto carepal. Y le pregunto cosas. Ya. Partimos. Por favor. Hay todo un grupo. Claro. O sea. Espérate nomás. Lo voy a recordar desde el viernes todo el rato. Y el domingo. Al mediodía. Voy a subir el programa del evento. Para que lo tengan ahí. Bonito. El preso. No. El preso. Perdón. Diagramado. Ilustrado. Para que lo tengan. Para que vean todas las danzas que hay. Veanlo entero. No vean solo las personas que quieren ver. Vean entera. Porque la obra tiene sentido entera. Ya. Primero. Hay un grupo de tribus que para mí son súper importantes. Muy antiguas. Estamos hablando antes de Cristo. Y claro. Obviamente. Sus registros tienen que ver. Hay como registros desde el siglo I. Más o menos. Después de Cristo. Y son un montón de tribus que rodean un valle. Que se llama el Valle del Homo. Así como. Homo. No rinzo. Oh. Que fabulataya. Homo. El Valle del Homo. En Etiopía. Ahí hay un montón de tribus. Un montón. Están los Mursi. Hay tribus que todavía ni siquiera. O sea. Como que están tan adentro. Y como que mantienen su vida. Su modo de vida tan hermético. Que ni siquiera la gente puede llegar. Como que ni siquiera la gente que saca fotos. Profesionalmente. Ha podido llegar a registrarles. Pero hay muchos otros que sí. Y que viven un poco de eso incluso. Como que mantienen su modo de vida. Pero. De alguna manera se abren. Porque es una manera también de abrirse. A posibilidades de ingresos. ¿Sí? Como por último. Que les paguen por la foto. Dentro de las tribus del Valle del Homo. En Etiopía. Hay una que a mí me encanta. Que le llaman como. No sé. Es como un poco. Una chapa. Un apodo. Que es más bien moderno. Como que hace poco que les llaman así. Les llaman los recicladores. Y eso tiene que ver con que esta gente. Yo creo que han visto imágenes de este pueblo. Ellos lo que hacen. Como viven en el Valle del Homo. En el Valle hay un río. El río Homo. Y en el río. Llegan los desechos de la ciudad. Entonces. Llegan muchas cosas como de la civilización. De la civilización. Hola Marte. Llegan muchas cosas de la civilización. Y ellos. Esta tribu. Mantiene su modo de vida. Su manera de vestirse. Sus joyas tradicionales. Pero usan. Los desechos de la civilización. Entonces yo creo que han visto imágenes. De mujeres. Como con relojes. En la cabeza. Con tapas de bebida. Con tapas de bebida. De colores. De hecho eso me estoy haciendo yo. Ese es mi proyecto de cuarentena. Me estoy haciendo un tocado. Da Sanash. Así se llama la tribu. Y ya lo voy a escribir. Me estoy haciendo un tocado. Da Sanash. Con tapas de bebida. Estaba la foto en el post. Con que publicité la sesión. Y también hay que. Como que. Se ponen pinches. Como esos pinches. Que le ponen a las niñitas. Muy chinos. Así. Como. De colores. Entonces tienen todo. Su tocado tradicional. Pero. Se dejan como un mechón. Y se ponen pinches. Así. Es una tribu muy alegre. Dentro de. Porque hay varias tribus de estas. Por ejemplo. Los Mursi. Tienen circuncisión femenina aún. Son muy perseguidos por ONG. Por eso. Tienen. Otros. Ah. No los Da Sanash. Los Mursi. Porque los Da Sanash. Dejaron esas prácticas. Han tenido cierta. Como adaptación. Un poco. Con ciertas cosas. Que tienen que ver con derechos. También. Pero los Mursi. Tienen mucha intervención. Del cuerpo. Sobre todo. De las mujeres. Ah. ¿Viste la foto? Que tienes. Con las tapitas de bebidas. Ya. Ellas. Hay mucha intervención. También. En los Mursi. Hay muchas. Intervenciones. De. Por ejemplo. Los labios. Se ponen unos platos. En los labios. Y entre más grande. Eres más guapa. Y eso te genera. Un montón de enfermedades. Entonces. Claro. Por ahí. Los Mursi. Ahí. Son bien perseguidos. Por estas prácticas. También tienen sacrificio. De vírgenes. En los Mursi aún. Niñas. Niñas vírgenes. En su primera. En la menarquia. Las tiran por un precipicio. Y las dejan morir. Ahí abajo. Sí. Entonces. Los Mursi están ahí como. Y cada vez se meten más adentro en el valle. Porque no. Como que quieren mantener estas prácticas. Pero claro. Hay ONGs que están. Luchando ahí mucho con esto. Hay muchas niñas que se han arrancado de los Mursi. Hay también toda una historia con eso. Ya. Pero no estamos hablando de los Mursi. Estamos hablando de las Dazanash. Los Dazanash. Tenían estas mismas prácticas. Y las han ido dejando. Y se han adaptado un poco al turismo. Y han explotado un poco esto. De ser los recicladores. De los atuendos. Y como que se sacan fotos. Y también tienen una danza muy entretenida. Que es con la cabeza. Entonces. Hacen con la cabeza. Con las tapas de bebida. Y suena. Hay unos memes. Hay unos gifs con eso. Bueno. Ellos se dejan. Y como han tenido este cambio un poco. Y han dejado estas prácticas. Y le llaman como que es la tribu alegre. La tribu feliz. Porque es como la tribu que. Que de alguna manera sacó estas sombras. Que podemos reconocer. En sus prácticas. ¿Sí? Con corte. La Elena dice que se va a hacer con corchos de vino. Me encantó tu idea. Hola niñita. Empezamos hace poco. O sea. Empezamos hace poco de hablar de las tribus. Estamos con los dasanash. Entonces. A mí me gustan mucho los dasanash. Porque aparte tú ves las fotos. Obviamente las mujeres mursi. Con los platos. Con yo me imagino. Con toda la historia. La circuncisión femenina. La poligamia. Que la ve una poligamia. Muy desde el abuso. Son como así. Las mursi. Como cara de. En cambio las dasanash. Tú las ves. Y son así. Me encanta. De verdad. Muy alegre. Además. Los dasanash. Tienen una. Tienen como una tradición. Que resalta mucho las etapas de la vida. ¿Qué? Dice la enayma. ¿Qué te impactó? Lo de los sacrificios de las vírgenes. Pucha. Sí. Imagino que fue eso. Los dasanash. Tienen muchas cosas que. Como una tradición. Que marca las tradiciones. Las etapas de la vida. Entonces tienen cantos. Para todas las edades. Como. Es muy importante que tú seas niña. Que. Empiece la menarquia. Como que de alguna manera. Es una de las pocas tribus. Que. Tienen el concepto de adolescencia. Eso no existe mucho en las tribus. ¿Ah? Tú pasas de niña a mujer. De niño a hombre. Y cazador. Y etc. Viven en el Valle del Lomo. En Etiopía. ¿Sí? Eso. En esa zona. En el noreste. También tienen. Música. Gracias Cami. Los Cami te tomando apuntes. Me encanta la Cami. Qué linda. Tienen. Música. Porque. Tampoco se sabe mucho de la música. De las tribus de Etiopía. Porque no hay nada de registro. Y no ha tenido evolución. Eso también influye. Por ejemplo. Estuarec. Su música era muy 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 ancestral. Sin instrumentos prácticamente. Sino que con. Un tambor muy 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 rústico. Con palmas. Con voz. Y nadie había grabado eso. Pero alguien lo empezó a grabar. Y ellos mismos empezaron a evolucionar con su música. Y empezaron a usar el. El Gembry. Lo amplificaron. Sí. El Gembry es su guitarra. Como una guitarra muy. Muy. Antigua. Lo amplificaron. Y se generó como una evolución de la música. Que ha hecho que la podamos conocer. En Etiopía. Eso no pasa mucho. Los cantos. Las danzas. Las músicas. Tradicional. Tradicional y ritual. Están muy muy guardadas. Herbéticamente. En sus tradiciones. Entonces no conocemos tanto. Pero lo de los Dasanash. Tienen por ahí. Algunas grabaciones. Precisamente también. Porque es una tribu. Que se abrió. Al mundo. Pero manteniendo su identidad. Y así. Y cambiando algunas prácticas. Como. Que tienen que ver con esas cosas. Como bien. Bien terribles. ¿Sí? VTR de gracia. Ya. Que pucha. Después velo. Que pucha. Así que ahí tienen. Dasanash. Muy entretenido. Muy bonito. A mí me llenan el corazón. Muchos. De los que le cuento. De los vlogs de fotógrafos. Y fotógrafas. Que han ido a estos lugares. Todos. Han. Casi todos. Han incluido a los Dasanash. Porque es un pueblo abierto. A fotografiarse. Que convive. Que se abre. Pero que se mantiene ahí intacto. Con sus tradiciones. Son muy apuestas. Las tribus. Muy alegres. Y la otra no. Hay rivalidad entre. O sea. En el Valle del Homo no tanto. Porque están al lado. Al lado. O sea. Y ellos tienen un sistema. Como más o menos. En el desierto. Que. Tienen reuniones tribales. Entre las tribus. Con los. Quienes dirigen la tribu. Que ya sea un líder espiritual. O político. O como sea. Que cada tribu lo defina. Y definen. Hay reuniones tribales. Para marcar el territorio. Que le pertenece a cada uno. Porque. En general. Todos son. Pastorean. Son seminómadas. Y se dedican al pastoreo. De animales. Ya en agricultura. Muy incipiente. Y se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Pero antes. Se mataban. Que te puedes morir. Y violaban a las mujeres. Las de la tribu de al lado. O se las robaban. Y se las llevaban a su tribu. Eso pasó mucho. Pero ahora no. Ahora hay como estos acuerdos. Porque en realidad. Son tan perseguidos. De manera externa. Por los gobiernos. Y eso. Que decidieron unirse. ¿Sí? Y son bien opuestas. Hay algunas tribus que. Bueno. Igual. La alegría. La tristeza. La melancolía. La pasión. La nostalgia. La rabia. No es igual. Como la entendemos nosotros. En occidente. Digo. O en latinoamérica. Incluso. No es igual. Hay. Muchos matices. Para eso. Pero sí. Podemos decir. Que las tribus. Tienen como caracteres. Diferentes. Hay tribus. Más para adentro. Más serias. Que la alegría. No es. Muy valorada. Y hay otras tribus. Que sí. Sí. Eso sí. En general. Sobre todo en el Valle del Homo. Que hay un montón. ¿Sí? Ahí está. Ahí tienen una. Muy entrete. Cuando termine mi gorrito. Mi tocado de. De. Mi tocado de Asanash. Se los muestro. Voy a hacer la danza de las. Las de Asanash. Hacer una cosa como. Que. Como que se mueve la cabeza. Y con los pies. Van en el suelo. Y como las tapitas suenan. Chocan entre sí. Es como que las tapitas van haciendo la música. La percusión. Dios mío. Que entretenido. Lo encuentro lo más antes de día. Yo le pedí aquí a todos mis vecinos que me guarden las tapas. Y a veces me las dejan en una bolsita afuera. Tengo un montón. Un montón. Ya. Te encantaron. Los de Asanash. ¿Viste? Me cambié también. Hay una. Hay una de las fotos de las mujeres de Asanash. Que se ríe así. Y se ríe tanto que se le. A mí se me ve igual. Porque yo tengo los ojos chicos. Se ríe tanto que se le ven los ojos chicos. Y está como la cabeza para el lado. Y tiene las tapas así. He visto un montón de murales. Con esa mujer. Y es de Asanash. En Balpo. Hay uno aquí. En Bombero Núñez. Sí. Animistísimos. Animistísimes. Son completamente animistas. Prácticamente en el Valle del Homo en Etiopía. No hay religiones monoteístas. No. Hay otros que por ahí. Como que se les cruzó un poco. Pero en Etiopía no. En Namibia tampoco. Bueno. En Namibia hay una tribu. Que es la que voy a hablar ahora. En Namibia hay una tribu. Que mantiene su modo de vida antiguo. Ancestral. Original. En Namibia. Que son los. Perdón. No anoté los Dasanash. Se los voy a anotar. El otro día. Estaba corriendo aquí. Para poner. Para escribir un comentario. Y finalicé la cuestión. Qué trauma por siempre. Así que ahora tengo. Mucho Dasanash. Ya. Estos son de los que hablamos. Dasanash. Valle del Lomo. Etiopía. Ahora vamos a hablar de. La tribu. Himba. De. Namibia. Pum. Ya. De ellas tengo fotos. Por favor. También puse fotos de ellas. Me encanta esta tribu. Porque me identifican. ¿Por qué? Porque en. 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 La delgadez. Sí. Como. Eh. En. 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 Ah. Tipo. Hice la lista. Pero se lo anoto ahora. Por si tienen la libreta de apuntos ahora. Eh. Me encanta porque. Hay una cosa con la delgadez. Los guerreros son del. Son delgados y fibrosos. En. 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 Un año una cosa con la belleza. Que. Que tiene que ver como con eso también. Pero las mujeres de la tribu jimba. Son grandes. Tienen las piernas grandes. Son. Grandes. Y entonces yo me siento muy jimba. A mí me gusta mi cuerpo. A mí me encanta mis dimensiones grandes. Y. Bueno. Yo tengo. Yo soy rara. Porque tengo cosas muy flacas. Como mi muñeca. Como el pie. Como la. Aquí. Esta parte de la clavícula. Pero. Tengo gran duras. Por otro lado. Ya. Miren. ¡Chan! Hermosas. Hermosas. Primero. Usan. Un tinte. Como de arcilla. Que lo mezclan con barro. Y otras cosas. Y se lo echan en todo el cuerpo. Contra las picaduras de mosquitos. Y otras cosas. Era práctico en un momento. Pero hoy. Es. Ya de belleza. Y les da un tono de piel. Imagínense. Hermosas. Y se hacen esas trenzas. En que también se echan esa pasta. Que hacen. Que en realidad son como unos dreadlocks. ¿Sí? Y se dejan. Un pedazo de pelo. Abajo. Que es como un pompón de pelo. ¡Oh! Lo encuentro. Miren. Por favor. Hermosa. Los hombres no tienen ni una gracia. Mucho. Los hombres son como en todos lados. Cazadores. O sea. No son guerreros. No son guerreros. También. Estos se dedican a la canadería. Entonces los hombres se dedican un poco a eso. Y las mujeres usan mucho parte. Una gran parte de su día. De su vida. La usan para hacerse las trenzas. Para echarse la pasta. Me encanta. ¿Verdad? Te lo dicen que es como las das a Nash. Porque se pone todo lo que encuentras. Yo igual. Ah. Como que reciclan. Sí. Yo también. Me pongo todo. Me encanta. Y me encantan las cosas como los cordones. Les contaba. Cuando hablé de los gitanos que me regalaron unas niñas gitanas me regalaron una tira de lana con unos taps de latas de bebida que se ponen aquí en Rumania. Es uno de mis mayores tesoros de la vida. Me encanta. Bueno. Las mujeres Himba son bien potentes, poderosas. Se valora su fuerza. Cosa que no pasa tampoco en otras tribus. Ellas son hermosísimas. Se pasan. Son mujeres tierras. Sí. Siempre con sus hijos. Es motivo verlas con sus hijos. Siempre ellas tienen una cosa con los hijos. Con el apego. No sé si tan oficialmente. Pero tienen cantos para eso. Y es muy importante el apego de sus hijes. Usan saumerios para bañarse. Todas estas tribus en realidad. Todas estas tribus como que cuando comen. Cuando se asean. Cuando todos esos momentos que para uno son muy cotidianos. Para estas tribus son rituales. Así que. Sí. Los hombres guachuleros. Sí. Hay otros hombres que son más interesantes. Los hombres. Ya vienen. Les voy a hacer una sinopsis. Los hombres de la tribu Wodave. Muy interesantes. Porque no hay roles de género. ¡Tarán! Es posible. Ya. Pero aquí como que no. No tienen mucha gracia. Así. No. Hay hombres que sí. Hay muchos que no. Pero hay otros que no te asescribo. Y hay algunos que sí. Como los Tuarek. Yo soy Tuarek lover. Porteo. Totalmente. Sí. Por supuesto que tienen muchos utensilios de porteo. Ellas también tienen una danza. Y es una danza que no es tan. Como que hay muchas danzas en África. En el África subsahariana. Aquí estamos en el África subsahariana. Que le llaman África Negra. A ellos no les molesta. Que le digan así. Antes sí. Ahora no. Porque fue reivindicado el concepto. En un congreso de hecho. Y ellos fue. Parte de sus líderes fueron. Y como que quedó el acuerdo. De que ese término se podía usar ahora. Antes no. Antes no. Y ellas tienen una danza. Que es distinta a las danzas del África subsahariana. En que es más como. De saltos. De tierra. Muy cortada. Ellas tienen una danza que es un poco ondulada. Y es como del torso. No tiene tanta cosa ni tanto detalle. Pero tiene un poco más de cositas ahí. Me encanta esto que tienen como. Esta asociación como. Y esta valoración de su cuerpo que las hace adornarse tanto. Pasan mucho rato del día en eso. Y está muy bien. O sea. Es parte de su tradición. Es parte de lo que hacen las mujeres. Entonces como que nadie les va a decir. Oye ya. Pues deja de echarte la cuestión. O deja de peinarte. Ven a hacer. No sé qué. No. Nadie les dice nada. Porque es parte de su tradición. Hay muchas imágenes. De tres. Dos. Que le están haciendo. Echando la cuestión en el cuerpo a la otra. Que le hacen la trenza de abajo. Para echarle la pasta. Un montón de imágenes así. ¿Sí? Eso. Como. Ya. Entonces. Teníamos Dasanash de Etiopía. Ginba de Namibia. Ahí estamos con el África Negra. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Por el. Como hacia el norte de África. Para después seguir para Asia. ¿Te gustaría verla? Yo tengo un videíto. Que me grabó una amiga. Que es una amiga que está completamente loca. No. Es. Si ustedes creen. Que yo. Ella como que me influenció. Me influenció un montón en mi vida. Como que ahora lo estaba pensando. Ella fue un modelo. Entonces yo. Tengo muchas cosas de ella. Era como una hermana grande. Yo no tengo hermana ni hermano. No tengo nada. No tengo hermana ni hermano. Tengo primos y primas. Pero son más chicos. El Emi. El Emi. La Julieta. Que ahora nos estamos conectando. Pero son más chicos que yo. No compartimos mucho tampoco. No los tuve de chica. No tengo hijas ni hijos biológicos. Pero les tengo a ustedes. Ah ya. Me voy para allá. Todo el día cicalándome sin mirar caras. Bueno. En estas tribus. También en el África subsahariana. Igual. O sea. Pareciera que. Me carga eso. Como decir. Como de generalizar. Siempre me carga la generalización. En general. En general. Me carga la generalización. En todos los ámbitos. Pero aquí con mayor razón. Porque hay muchos. Muchos matices. Muchos. Muchos matices. Entonces. Por eso. Como que es importante. Entender el contexto. Y el lugar. ¿Sí? Avanzando entonces. Desde el África subsahariana. Llegamos. Y avanzando por el desierto. Llegamos a un lugar. Que es el Sahel. Sahel. Pueden investigar sobre ese lugar. Sí. Tengo ajo. El Sahel. El Sahel. El Sahel. En el Sahel. Vivan varias tribus. ¿Ah? Hay varias tribus. Bien ahí. Escondiditas. Pero hay una. Que a mí me encanta. Que se llama así. Vamos a poner un guión. Y esto quiere decir. Que viene. De los. De una tribu más grande. Que son los Fulani. Ahora voy a explicar. Es como que Fulani. Serían los Amasig. Y. Wodave. Serían los Tuare. Algo así. ¿Ya? Deben ser muy felices. Aunque ahora. Lo soy. Y no tengo a nadie. Que me hueve por todo. Ah. No sé. Igual yo tengo. Tengo a la Grace. Igual. Claro. Pero estuve mucho tiempo así. Perdida. Suelta. Ah. Igual. Me. Como que me metía. La construí muy desde ahí. Como de. Ah. No tengo a nadie. Ah. Pero. Ya no. Ya no. Ahora. Ahora es todo mucho más complejo. Mezclado. Ya. Entonces. En el Sahel. Se ubica esta tribu. Wodave. 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 O Bororo. También les llaman. Dependiendo del dialecto. Es como Amasic y Bereber. Y Fulani sería la. El grupo étnico grande. Y Wodave es una sub. Es un clan. Digamos. Una tribu. Una división. Eso pasa un montón. Montón. Siempre es como que hay una tribu. Una etnia. Una etnia grande. Y hay tribus específicas. Dentro de eso. Sí. Esos son los hombres hermosos. Chipi. Chipi. Ya. Eso mismo les iba a contar. Esto es lo entretenido de los Wodave. Porque también. A mí estas tribus me gustan por algo. Como que no es porque las veo y me gustan nomás. Como que. Porque hay millones de otras que he investigado. No. No. Millones. Hay hartas otras tribus que he investigado. Pero. No. No. Todas me llevan tanto la atención. Estas son de verdad como las que. Los top ten. No. Son como once. Creo. Las que puse hoy día. Sí. Aquí hay una competencia que es nupcial. Que es una tradición que se usa mucho en las tribus ancestrales. Que son los festivales nupciales. Sí. Esta es como una competencia pre-nupcial. Como que en el fondo se escogen a los hombres más hermosos. Y eso habla de algo que pasa con esta tribu. En que el concepto de género es muy relativo. No es como para nosotras. Para este mundo occidental heteronormado. No. El concepto de género es. De hecho tienen. No es. No es matrística. Es matriarcal nomás. ¿Sí? Yo creo que han visto estas imágenes. Del concurso. Y ellos hacen. Para poder. Para competir. Obviamente se adornan. Con caleta. Con un montón de cosas. También puse fotos de. En el post. Para publicitar esto. También lo puse. Fotito. Si quieren ver después. Hacen como. Se adornan mucho. Con tocados. Con un maquillaje especial. Tienen los dientes muy blancos. Y hay una competencia. Que también implica caras. Tienen que abrir mucho los ojos. Y hacen una cosa con los dientes. Así. Y como que tirita en la boca. Y es como un gesto que tiene que. Que el que lo hace como más bacán. Más bacán. Más bacán. Más bacán. ¿Cuál? Costa en árabe. No. No. El Sahel es una. Es parte de la África Subsahariana. Es una zona. Entre desértica. Y que. Como con otro espacio de transición. Busca. Como. Zona del Sahel. El Sahel. Sahel. Desierto. Algo así. O Sahel. O Adave. ¿Sí? O sea. Sahel es una palabra. Por ejemplo. En el. En el. En el. En el. En el. En el. En el Golfo. Le dicen Sahel a los puertos. A veces. Pero no. Esta es una zona. Es un territorio. Un tipo de territorio. O sea. Una. Una demarcación territorial. Así como el Sahara. Pero que tiene condiciones geográficas distintas. Y en ese lugar viven los Wodaves. ¿Sí? Que no es completamente desértica. Tienen como unos arbustitos. No sé si han visto. Como unos arbustitos así bien secos. Pero que no es menor. Tenéis un arbustito. Porque ahí podéis tener. Eh. Animales. ¿Me entienden? Hacen sonar sus los dientes. Y abren los ojos. Exactamente. Ya. Pero esta. Imagínense esta foto. Esta imagen. Como que están vestidos iguales. Y son una pareja. Y es una pareja. Se van a casar. Y están como vestidos iguales. Tienen como el mismo tocado. Como que incluso a él tiene más adorno. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sonrisa Pep. ¿Qué usarán para lavárselos dientes? No sé. Cá, quizás. Qué cosa. No creo que nada tan químico en todo caso. No sé. Yo creo que todo vegetal. Pero se les ven. Pero no es que los tengan siempre así. Como que se los pintan. Como que se los enfundan. Como los artistas. Famosos. Como los de la tele. Se los enfundan. Se echan una cosa blanca para que se vean así. No es que los tengan siempre. Los viste en un documental. Ya. Entonces para mí. La característica principal. Y que a mí me llama mucho la atención de los Wodave. Tiene que ver con estos roles de género. Que son distintos a lo patriarcal. Letra normado. Que con lo que vemos siempre. Tiene que ver también con este festival de la belleza de los hombres. Que me parece muy entretenido. Muy interesante. Y también tiene que ver con. También me gusta mucho. Qué belleza. Qué amor. También me gusta mucho. Un vínculo que tienen. Con los Tuareg. Los Tuareg. Avanzando desde el norte de África. Desde el Maghreb. Llegando a la África subsahariana. Se mezclaron con los Wodave. Entonces hay ahí unos vínculos también. Y de hecho si uno ve algunas imágenes. De novias Tuareg. Parecen Wodave. Las mujeres Wodave. Estos son. Como que son. Es muy importante. La. Lo que te pones. Y los adornos. Dependiendo de tu momento. De la vida. Y de tu estado. Si eres casado. No. Si tuviste hijos. Cuántos. Si eres viuda. No sé qué. Y las mujeres cuando no usan eso. Usan una. Esto lo usan las más jóvenes. Usan un jopo. Como un jopo así medio escarmenado. Un jopo así. Aquí trenzas. Y aquí un jopo. También son Wodave. Si. Entonces ahí tienen una. Otra más que. Tiene un vínculo un poco con una de las. De las tribus que. De las que hablamos. Ya entonces. Tenemos. Del África subsahariana. Hablamos del África subsahariana. De Etiopía. Los da Sanash y otros. Pero de esos hablamos más. Quienes. A los Zijimba. De Namibia. Wodave. Del Sahel. Que ya es avanzando como hacia. Para arriba. Como hacia el norte de África. ¿Sí? Ya. Ahora nos vamos a ir. A otros lugares. Ya nos vamos a ir a Asia. Asia. Muchos en Asia. Ya les nombré. Una tribu. Wodave Tuarek. Exactamente. El Etran Finatawa. Etran. No sé si lo estoy escribiendo. Sí. Parece que es así. Etran Finatawa. Si lo quieren buscar. Es un músico que hace una. Música mezclada de Wodave con Tuarek. Y está en Spotify. Ahí. Ahí se los dejo. Ya. Este es entonces un grupo del que estábamos hablando al principio. También se escribe con i latina. A veces. Uyghur. El pueblo uyghur. Se ubica, digamos, en el noroeste de la República China. Sahel es costa y con la h menos marcada es fácil. Pero seguro que no viene del árabe el nombre de la zona. No, no, no. No viene del árabe. No, no. No. Sahel. Yo creo que este es Sahel. Y el otro es Sahel. Sahel. Algo así. Perdón. Con base. Estoy tomando clase de egipcio, de árabe con base. Ya. Entonces. El pueblo uyghur. Habita originalmente. O sea. Estaba. Estaba sentado. En el noroeste de la República Popular China. Lugar que cambió. Al principio. Antes. No era de China. Y se llamaba Turkestán. Turkestán. Pero después pasó a ser de China. Y ahora se llama Xinjiang. Y desde 1949. Se llamó. Se empezó a llamar Xinjiang. Y fue de China. Y desde ese momento. China. Se metió en ese lugar. Y generó un proceso de colonización casi extrema. Que para mí. Más que colonización. Es exterminio. Y eso. Porque con mucha presión. Respecto a las tradiciones de este grupo étnico que es. Que además es musulmán. Tiene muchas diferencias con China. Es musulmán. Tiene una raíz de lengua túrquica. Por lo tanto tiene un vínculo con Turquía. Y tiene. De 8. Si ustedes ven. También puse una imagen de este grupo. Pero lo pueden buscar también. Pueden buscar sus danzas hermosas. Si ustedes ven su danza. Sus atuendos. Sus tocados. Tiene que ver con Asia Central. Con Uzbekistán. Con Azerbaiyán. Con Kirguistán. Es muy ligado a ese lugar. Como hasta la ruta de la seda. ¿Sí? Es como. Ese mundo es el que representa. No tiene nada que. O sea. Como que China dice. No tiene nada que ser aquí. Porque no se parecen a nosotros. Pero bueno. Ahí está el problema con. La diferencia. Y la diversidad. Y los grupos étnicos. En muchos lugares. China no lo puede soportar. O sea. Ellos quieren que se vayan todos los igurs. Pero no lo logran. Igual muchos se fueron. Y hay muchos que viven. Que volvieron a Turquía. Como les decía. Porque en Turquía. Existe la defensoría. De los pueblos turcoparlantes. Y acogen. Hay una ONG. Y acogen a muchos de estos grupos. Discriminados. Por ser una. Por tener una lengua túrquica. Que es una clasificación. Un tipo de criterio. De clasificación. Étnico. También. Se encuentran en. Los otros lugares que les dije. En Kirguistán. En Uzbekistán. Y en Kazajistán. Entonces. Están bien dispersos. Tienen algunas diferencias. Dependiendo de dónde están. Porque la música cambia un poco. Porque tienen una mezcla un poquito con el lugar. Pero. Tienen una danza muy propia. Es un pueblo muy. Que ha tratado de mantener sus tradiciones también. A pesar de lo difícil que le ha sido. Con esta colonización de China. ¿Qué me llama la atención de aquí? Su danza. Guau. 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 Hermosa. Hermosa. Muy como de las danzas de la ruta de la seda. Muy como de las danzas de Asia Central. Con aire. Con mucha manito. Con mucha. Como elaboración de alguna manera. Pero que se ve muy genuino. Precisamente estos pueblos. También los pueblos de la Asia Central. Lo que les nombré. Uzbekistán. Era. Esos otros pueblos de Asia Central. Eran parte de la Unión Soviética. De la ex Unión Soviética. Cuando se acabó la Unión Soviética. En los 90. Sucedió. Que estos pueblos. Empezaron a tratar de recuperar sus tradiciones. Y a. Como. No solamente recuperarlas. Sino que ponerlas ahí en alto. Entonces. Con eso. Con eso. Las danzas de Asia Central. Como que. Explotaron. Están muy de moda. Y hay mucha. Gente que las baila. Y hay ballets. Y se hacen clases. Porque es una cosa de recuperación también. Con los Uyghur. Como parte de eso. También pasó. A pesar de que ellos están en otro lado. Pero pasa con los Uyghur. Que son inmigrantes. Digamos. No que están en Chile. Pero que en realidad no son inmigrantes. Porque originalmente son de. Turquía. Pero. Considerando que estuvieron en China mucho tiempo. Cuando salieron de ahí. En otros lugares. No en China. Están haciendo un trabajo ahí. Muy interesante. Para postular y recuperar su danza. La Connie dice. Eres como un mundo. Una biblioteca caminante. No tanto. No. Hay datos que no me sé. No sé si soy biblioteca. Tengo muchas informaciones en mi cabeza. Sí. Pero son cosas que me llenan el alma. No es como que son cosas que me sé de memoria. Hay un montón de cosas que no tengo idea. No entiendo. No me acuerdo. Como que mi mente hace mucho filtro. Ya. Después. Tenemos. Entrando a Irán. Vamos a entrar a Irán. ¿Sí? Y Wikipop. Que son chistos. Y Irán. En Irán. Tenemos. Hartos pueblos. Hartas tribos. Un montón. Un montón. De hecho. En Irán. Hay muchas zanzas. De pueblos. De etnias. Que tienen que ver con otros lugares. Por ejemplo. Yilaki. Que. Tiene que ver con la pelúnsula del Yilán. ¿Sí? Ya. Pero hay una tribu que me encanta. Que se llama. Así. Miren. A veces lo escriben con Q. Pero. En realidad. Se encuentra más con. K. Que se llama. Kashgay. Kashgay. Es un pueblo de Irán. También es un lengua. Es una tribu. Y. De lengua turquica. Tiene esa. Esa clasificación. Etnico. Lingüística. Es una. De lengua turquica. No. No. De las lenguas de Persia. Que es distinto. Viven. Hoy. Están concentrados. Alrededor de una ciudad. Que se llama Chiras. ¿Sí? Originalmente eran pastores nómadas. Hoy son seminómadas. También por persecuciones. Y otras cosas. Parecen afganos. Creo que estoy muy atrasada. Porque tengo malísimo internet. No le importa. ¿Quiénes parecen afganos? ¿Los uigures? O los. O los. Kashgay. Los Kashgay pueden parecer afganos. Porque en afganistas también hay. Pero hay muchos más en. En Irán. ¿Sí? De los Kashgay. Me encanta su modo de vida. En las montañas. Muy alejados de todo. Como no metiéndose. En los problemas de Irán. De hecho muchos conflictos bélicos se han salvado. Porque están de verdad en la punta de la montaña. Y tienen una danza. Las mujeres tienen una danza hermosa con unos pañuelos. Muy bonito. Es un pueblo también muy espiritual. Mucho de las letras. De la poesía. Me parece muy bonito eso. En Irán también. Hay. Aquí me voy a meter en algo complejo. Me voy a sacar los lentes de un segundo. Para hacer esto. En Irán también hay un grupo étnico. Que en realidad le llaman de una manera que es muy amplia. Es muy amplia. Se la voy a escribir y les voy a explicando. Porque esto es meternos en un rollo. Pero bien. Un poco complicado. Les llaman Dom. Pero hay otra gente que le llama Domari. Lo cual no es tan preciso porque en realidad Domari es el idioma. Ya. ¿Qué serían? En resumen. En resumen. ¿Qué serían los Dom en Irán? Gitanos. Ya. ¿Por qué les decía que aquí nos metemos en un problema? No, no en un problema. Pero en un tema complejo. Porque hay investigaciones. Bueno, yo sé que muchas que están mirando conocen al pueblo Rom. ¿Cierto? Entonces uno habla del pueblo gitano y la etnia sería Rom. Bueno. Parece que no es nada la única. Parece que no es nada la única. Lo sabré. Me encanta que van buscando, ¿no? Imágenes al mío. Ese estilo de baile se está poniendo bien de moda. Ahora incluso el Belly Dance Evolution tiene un número inspirado en el... ¡Uuuh! ¡Es su último show! ¡No me digas, Pauli! No tenía ni idea. Sí, yo sabía que se estaba poniendo de moda precisamente por lo que les... Volvimos un poco atrás. Qué interesante lo que dice el Bala Pauli. De los Uyghur. Claro, muchas danzas de Asia Central están súper de moda. Los Uyghur, por lo tanto, tienen un vínculo por el lugar de origen. Y sí, están súper de moda porque estos países como que volvieron a la vida. Y recuperaron su autonomía. Entonces, recuperar su danza es de alguna manera reafirmar su identidad. Entonces, están muy visibles y están muy de moda. Pero no sabía los de la Belly Dance Evolution. Voy a buscarlo. Qué interesante, Pauli. Gracias por tu dato. ¡Ya! ¡Ah, la Cami! ¡Muy matea! ¡Ya! ¡Sí, Fanny! Y sí, la Cami lo sabe porque estaba en mi cursito de gitanas. En realidad, la etnia Rom no sería la única que es el origen del pueblo gitano. Sino que serían Rom, Lom y Dom. Se complica la cuestión. O sea, si ya era complejo lo del origen de los gitanos, ahora es más. Más. Es como que ellos mismos hubieran inventado esto para que no lo podáis entender. Para que siga siendo un secreto, ¿no? No, a mí me encanta saberlo. Me encanta saberlo. Porque, claro, uno ve muchos pueblos en muchos lugares. Y como que a muchos les dicen gitanos. Pero ya, gitanos es súper amplio. Demasiado. Demasiado amplio. Rom, Dom y Lom. Sí. Entonces, en realidad, esto está incipiente, chiquillos. Esto es una investigación que lleva unas décadas. ¡Ah! Buena pregunta. Los Lom serían como de Irak. O como de Persia. Como del Golfo. De esa zona. Que también habría, pero no sabemos nada. Porque ese lugar en el Golfo, la identidad es tan fuerte, tan potente, tan marcada, tan... Como impuesta. Que es muy difícil que coexistan otros grupos. Pero existen. Existen. Igual en los árabes, los árabes, en el mundo árabe, tienen mucho esto como de, ah, los gitanos. Pero no tienen ni idea quiénes son, ni cómo se llaman, ni nada. Me hierve la cabeza. Maestra Jimena. Maestra Jimena. Esto era de carruselo, ¿no? Te hierve la cabeza. Bueno, mi igual, imagínate. Porque no tenemos muchas, tampoco fuentes para investigar sobre esto. Así que estoy cometiendo quizás una responsabilidad porque le estoy dejando el tema abierto. Pero es mi responsabilidad decírselo. Entonces, a mí me parece que no hay solo, como que no se trata de solo un pueblo en Irán que se llama Dom, sino que se trata de varios grupos nómadas, que algunos de esos deben ser gitanos, pero que tienen otros nombres también, como tribu específica. Pero que se ven muy distintos al mundo iraní y que tienen otras creencias y tienen otro modo de vida. ¿Sí? No, 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 no. No, los Logari no, porque los Logari son campesinos de Afganistán. Son del lugar. No son tribus nómadas de procedencia desconocida. No, no, no. No. Los Logari son del Valle del Hogar, en Afganistán. No es lo mismo. Esos son de ahí. ¿Sí? ¿Será de más que han sido tan anulados como que...? ¡Claro! Por supuesto, Fanny. Yo creo que una manera de colonizar y también de, en el fondo, como de persecución con estos pueblos es negarlos de manera que todo se enreda. ¿Me entienden? Como decir gitanos. Y hay un montón de diferencias. Entonces, ahí hay que empezar a desarmar el puzzle. O mismo que opino que hagamos una colecta y mandemos de viaje. Pero si yo lo voy a hacer, cuando se pueda de nuevo. O sea, les voy a contar algo. No sé si les conté. Yo estaba lista para ir a Irán el 2021. En el verano. Iba a ir a la península de Ormosgan. A la isla de Ketchum. A investigar ahí a los pueblos de ese lugar. Iba a ir a andar por otras partes de Irán. Iba a ir a Tayikistán. Ahí que, po. Pero lo lograré. Espérense nomás. Sí, continúa. Mis andanzas continúan. Ya. Oh my God. Sí, hay que hacerlo. Continuará. Espérense nomás. Entonces, ya hablamos de estos dos pueblos de Irán. Estoy viendo los que me faltan. No sé si vamos a alcanzar a todos. Porque, como les digo, ahora los miércoles tengo una clase a las 3. Tengo una clase a las 3. Entonces, necesito almorzar tranquila y descansar un poquito. Porque si no... Y después tengo que lanzar a las 6 y media. Entonces, me explota la cabeza si no. Autocuidado. Porque si no me da jaquecas. ¿Ascuerdas que me dieron la otra vez? No, pero ahora estoy súper organizada. Vamos, que se puede. Ya. Ya. Otro mundo. Otro lugar donde se encuentran varias tribus. Puede ser que ya haya pasado el bichito travieso para este próximo verano. O sea, el 2021 yo no voy a ir. Más que me dé miedo, porque igual puedo ir con mascarilla, ponerme un traje blanco, me da lo mismo. Y lo haría. Pero no me gusta la paranoia que hay como de la gente. Como... Como eso. Entonces, prefiero que nos cuidemos, todo el mundo estemos la misma y... ¿Para qué? Mejor esperar. Ya. Otro mundo en que hay... O sea, de verdad, chiquilla, ese lugar es... Porque uno sabe que ese lugar es... Uno sabe que ese lugar es mágico, misterioso, intenso, diverso, etc. Eh... Segunda parte de la charla de esta. Ya, bueno. Más adelante. ¿Sí? No, tampoco queda tanto, ¿ah? Eh... Bueno, ese lugar es India. Yo fui a un lugar que es como... En India fui como a una oficina dentro de lo que se puede encontrar en India de estas cosas. Porque no está todo tan ordenado. Porque además es muy grande. Y 1200 millones de personas. Imagínense cómo uno organiza eso. Bueno. Pero hay una oficina que es como la oficina del censo, digamos. Y esa oficina tiene mucha información de muchas cosas. No solamente como de la población en general de India. Sino que tiene información específica... Oye, me compré este trípode más malo. Se cae, se suelta aquí. Horrible. Perdón. Un paréntesis. Que le dicen pulpo. Por razones obvias. Bueno. Entonces, esa oficina de India... Eh... Yo sabía que había información respecto a las tribus. De India. Bueno. Hay. Pero no tanta en realidad. Ni tan exhaustiva. Ni tan específica. Ni tan clara. Ni tan certera. Igual hay alguna información. Fue interesante. Y... Y... Descubrirlo. Y en... Espérate. La... Del show del Belidance Boluche no se puede ver. Solo lo alcanzarán a hacer una... Ah... Lo alcanzarán a hacer en Alemania. Antes del corona. Ah... Todavía no está público, Pauli. Ya. Los show no se hacen... Sí, no. Sí, me imaginaba. Sí. Sí. Sigue sus páginas. Tal vez algún día salga. Ah... Sí, sí. Vi una foto. No cachaba que era del Uyghur. Claro. Si es pavo real, tiene todo que ver. Estoy terrible atrasada. Pero no importa. Súper. Gracias por tus aportes. Ya. Bueno. Cuando yo fui a esta oficina en India, entonces, recibí algunas informaciones respecto a las tribus. Porque hay como 108 registradas. De hecho, yo fui. Yo dije, ah, unas 40. Y me dijeron, no, hay 108 registradas. ¿Qué? Imposible. Y después me empecé a dar cuenta que en las mismas postales, por ejemplo, de India, y en la mente de la gente, está esta conciencia de las tribus. No solamente de las zonas. La zona de Rajasthan, del Punjab. No solamente eso. No solamente la diferencia de identidad relacionada con lo geográfico y como más o menos las identidades de esos lugares. Sino que hay conciencia de las diferencias de las tribus. Porque es un lugar muy ancestral. Y es un lugar con conciencia de antiguo, de milenario. ¿Sí? Sí, puedo hablar con Yerina, es verdad. Tengo santo en la corte, ahora que me acuerdo. Es mi amiki. Ah, porque cuando yo trabajé en el Alphleila, pude compartir harto con ella. Es una hermosa persona. Hermosa persona. Y de hecho la acompañé porque ella quería ir de compra. Entonces nos fugamos. Nos fugamos un rato. Después ella también lo hizo con otra gente. Muy amorosa, muy chistosa. Muy chispeante, muy honesta. Ama lo que hace. Me encanta, Yerina. Buen recordatorio. Voy a hablar con Yerina. O le voy a preguntar. Que me mande una fotito por lo menos. Bueno, entonces en India pude encontrar estas postales que si ustedes se fijan, dice, está al revés, yo sé. Pero bueno, se entiende. The Tribes of India. Tribes of India. Entonces hay harta conciencia de la diversidad étnica de grupos étnicos y tribus en India. Dentro de eso, por supuesto que los gitanos, los gitanos más abiertos a lo que uno cree. Calvelia es la danza. Y muchos tienen ese apellido porque tiene que ver con eso. Pero es mucho más amplio. Pero no estoy hablando de eso. Vamos a hablar de otras dos tribus de ese lugar, de India. Una se llama Ravari. Puedo decirles que quieren investigar. Ravari. Y la otra, vamos a ponerla abajo porque no son iguales. Ravari y Yat. Que son de India. Pasa mucho que a los Ravari y a los Yat les dicen que son como brujos. O brujas. ¿Por qué? Porque se visten de negro. Cosa rara en el contexto de India. Como la gente hinduista, hindú más tradicional. Yat usan un adorno aquí. Aquí tapo. Ese. También le puse imágenes. Se identifican por eso. Y a mucha la gente les tiene miedo. Sí, va a ir fotos de ellas también. Por ejemplo, yo estaba en un tren. De hecho yo las vi y yo caché el tiro que eran de alguna tribu. No caché cuál ni nada. Pero yo dije, estas son de alguna tribu. Y la gente se corría. Le daba mucho miedo. De hecho nadie se quería sentar al lado de ella. Y yo le hice. Para meterle conversa. No me pescó ni en bajá. Y son como así. No me pescó nada. No, nada. Siempre me resultan general. Con estas no me resultó nada. Son bien cuidadosas también. Yo creo que es una manera de protección. Tienen algunas diferencias las Yat y los Ravari. Pero como que se ubican en zonas parecidas. Alrededor de Uyarat en Rajasthan y en el Punjab. Y también están en Pakistán. ¿Por qué? Porque son originalmente son tribus que vienen de Persia. ¿Sí? Poker Face. No, pero más que poker. No es cara de poker. Porque la cara de poker es como cara de nada. No, es como... Un poco que te están como... A ver, no me wey. Eso. A ver. ¿Sí? No me wey. Ya. Me dio miedo. Entonces, tienen diferencias. Tienen algunas diferencias también en cómo desarrollaron sus creencias. Por ejemplo, los Yat. Hay mucha gente Yat que son musulmanes. Cosa que también implicó mucha persecución. ¿Son hinduistas también? Hay varios que son hinduistas, pero no es la mayoría. No es la mayoría. Hay musulmanes, como les digo. Y algunos son Sikh también. Pero también tienen una tradición animista. Cosa que no pasa mucho con otras tribus. Bueno. En realidad, el hinduismo es súper antiguo. Entonces, claro. Pero no estoy diciendo animista de antiguo. Sino que lo estoy diciendo de lo que implica. ¿Sí? Tienen creencias animistas también que mezclan con alguna de estas religiones más del lugar. Ya sea monoteísta o no. Porque el hinduismo no es monoteísta. El islam sí. Entonces, no son como de cenota. No son mujeres hindúes que una como que identifica inmediatamente como con su imagen. No. No. Y tienen prácticas de adivinación. Por esa razón también. Además de decirle brujas, le dicen, las catalogan mucho de gitanas. Y no. Así que, ahí tienen dos tribus más. Si quieren seguir investigando. La tribu Yat tiene una danza como con la cabeza y una cosa con la... Y de hecho, bueno, hay una ceremonia, una celebración hinduista que se llama Navratri, que es para Turga. Y eso se hace en Guiarat. Hermosa. Gigante. En uno de los estadios que entero la gente bailando en círculo en toda la cancha. Dios mío. Hermoso. Bueno. Y en esa fiesta bailan por tribu. Entonces, por ejemplo, la tribu Yat y la tribu Rabari hacen una danza y se ponen atuendo sus atuendos tradicionales específicos para esa misma fiesta. Es un lugar... De hecho, me dieron el dato. Si quieres ver tribu, en Guiarat está esta fiesta. Y además de ir a la fiesta misma, a la celebración, se puede abrir los ojos y reconocer a muchas tribus específicas en India. En ese lugar. Bonito. Por ejemplo, hay algunos pasos que hacen las calvelias. Hay uno. Hay uno que hacen así. Me voy a abrir un poco aquí. Como que van con el... Cambian el peso para delante y para atrás. Y pegan, hacen esto. Y abren y hacen lo otro para afuera. ¿Sí? Ya. Eso vendría... Sería de estas tribus y de esa celebración. Como un paso de esa lógica. Como que las calvelias lo tomaron y lo pusieron en su danza. Y hay otros más que puede ser así. ¿Sí? Ya. Voy a hablar de una última. ¿Sí? Me voy a saltar a los Zamburus. Los Zamburus son de Kenia y son de Masai. De esos se conocen un poco más. Ahora están viviendo un conflicto muy terrible. Que pueden investigar. Y vamos a notar el nombre. Zamburu. ¿Sí? Ya. Pero hay una última tribu que se llama... Sí. Yo creo que los conocen. En realidad lo escribí como lo pronuncio. Muchas veces no se escribe así. Ellos lo escriben así. Se pronuncia... Pero se escribe así. Pashtun. Los pashtunes son de Afganistán. Y es un... Originalmente es un turco... Es un grupo étnico de lengua iranía. Se llama. Lenguas iranías. Pero son muy reconocidos. Son muy reconocibles y asociados con Afganistán. Una de sus características principales. O lo que los hace más conocidos. Tiene que ver con que... Ahí está la mayor cantidad de talibanes. En el fondo. De ahí. De ese lugar. Sale como esta idea. Esta filosofía. Que se mezcla con algo. Que es... Muchos son musulmanes. Musulmanes chiquitas. Muchos. ¿Conocen eso de los chiquitas y sunitas? Si no, me dicen. Chiquitas y... Con una manera de vivir el islam muy radicalizada. Por algo pasó esto que pasó con los talibanes. Talibán significa estudiante. Eso. Entonces como que son los estudiantes del islam y de la ley. De la charia. De la ley islámica. Así funcionó. No. Eran guerreros en un momento. Después. Con su interpretación del islam. Eh... Perdón que haga eso. Pero sí. Es una opinión. Este gesto que hice. Con su interpretación del islam se transformaron en guerreros. Pero originalmente no lo eran. Los pastunes tienen un código de honor pre-monoteísta. No, no mentira. Sí. Pre-monoteísta. Porque antes del islam. El islam siglo VII. Antes ellos tenían un código de honor religioso y cultural que se llama Pashtu Wali. Pashtu como Pashtun. Pero con W-A-L-I. Pashtu Wali. Entonces como que en el fondo no es tan raro que ellos hayan sido como los que se transformaron en los que cambiaron las cosas en términos de la radicalización del islam. Porque su código de honor era muy estricto. Entonces de alguna manera ellos entendieron el islam desde su código de honor anterior. Hicieron una mezcla de las dos cosas. Los Pashtun son, por tradición, son analfabetos. No aprenden a leer ni a escribir. Entonces claro, no sé si para ellos las palabras y las imágenes, por ejemplo las revistas, los libros son satánicos. Ya de por sí. Entonces por esa razón también hubo un rollo tan intenso con eso en Afganistán. Pero no todos los Pashtunes son talibanes. No todos los Pashtunes andan violando y matando mujeres y gente y colgando a gente porque los acusan de infieles. No todos son así. Hay muchos Pashtunes que viven en las montañas también. Y que se dedican también al pastoreo y que mantienen su modo de vida tribal muy antiguo. Pero hay muchos talibanes... Perdón, viste, yo cometí el error. Hay mucha gente que asocia Pashtun igual talibán y los matan por ser Pashtun. Pero no todos los Pashtunes son talibanes, ni malignos, ni tienen esta idea del Islam tan radicalizada y tan extrema. No. Entonces están en un conflicto muy difícil. Hay muchos Pashtun que niegan su identidad por lo mismo porque son asociados con eso. Y hay muchos también que se han ido de Afganistán a países de Occidente. Con lo cual igual tienen problemas, porque imagínense un Pashtun en Estados Unidos. O Sama, eso nomás les digo. ¿Sí? Entonces ahí hay un... Yo creo que ahí están las luces y sombras también. De qué manera... Como que generalizamos. De qué manera estos pueblos mantienen su modo de vida. Pero hay características que igual los hacen... Como que no todo el mundo las vive. Y que hay muchos que son puestos como en el mismo saco que otros. Entonces es muy compleja la historia de cada pueblo. Yo creo que hay que tratar como de abrir la mente respecto a esas cosas. Y entender los procesos. Reconociendo un poquito la realidad de esos procesos. Y entendiendo también cómo se desarrollaron. Yo en general, chiquillas, como de resumen. También valoro la osadía, la resistencia, la revolución que implica mantener tu modo de vida. Mantener tu identidad. Luchar. En Chile estamos viviendo algo con eso. Día a día. Aunque no queramos verlo. Me parece que aquí eso está pulsando. Siempre. Y eso pasa en todos los lugares. En todos los lugares. Y siempre hay un pueblo. Oprimido. Perseguido. O un pueblo que se adapta y se cambia de lugar para poder sobrevivir. Siempre. Y para mí estos son varios de esos pueblos que son parte de un mismo linaje. La Pablo dice... Volví después de que se me cayó el internet. Yo tenía amiguitas Pashtun cuando niña. Y nada que ver con los talibanes. Hermosas familias. ¿Viste? Sí. Y los Pashtun son gente de honor. Como muy correcta. Con valores y principios. Por este código de honor que viene de su tradición ancestral. Hay gente muy buena. Muy correcta. El problema es cuando se mezcla con la interpretación del Islam. Y te vayas en esa bola. Que es un adoctrinamiento además. Que no es tan de su cultura. Es posterior. Su cultura tiene que ver con este código de honor previo. Entonces claro. Nunca tratemos de no generalizar. Por ejemplo. En muchos lugares los Tuaregs son... Guau. Guerreros. Malignos. Roban. No sé qué. Piratas del desierto. No. No están así. ¿Sí? Los dos menirán. Oh. Son gitanos hediondos. No saben vivir. Y son primitivos. A todos les pasa eso. Todos tienen un estigma. Claro. La diferencia. Etcétera. Cuesta la diferencia en este mundo. Eso, po. Eso sería. ¡Tarán! ¿Qué era ahí? Estoy justo. Estoy casi justo. Porque me propuse terminar a las dos. Yo espero que... En ningún caso... Les digo de nuevo. En ningún caso estas sesiones son así como una clase. En ningún caso es exhaustivo. Solo se basa en mi... En mi interés. En mi pasión. En mi pulsión. Por la diversidad. Y por estos pueblos. Y por la memoria también. Entonces les comparto... Información que yo recopilaba también del amor que le tengo a estos temas. Y porque creo que era parte del tema del que estamos hablando. De los pueblos ancestrales. Así que ojalá que les haya abierto la mente. Si tienen algún ahí... Si les quedo picando el bichito con algún pueblo. Pueden seguir investigando. Igual es difícil. Porque es todo muy hermético. Por eso yo tengo también... La idea y las ganas de viajar. Y de abrir la mente respecto a estas realidades de manera más cercana. In situ, digamos. ¿Sí? No me preguntaron nada más. No me dijeron mucho más. Díganme algo. Díganme algo. Pero mientras me dicen algo. Algo que les haya generado. Esto que escucharon y que conversamos. O algo que les quede dando vuelta mientras me lo escriben. Les quiero recordar que el domingo es mi muestra. Huellas. Por mi fanpage. Paola Jaraviches. Y Danza Identidad Raíz. Voy a poner igual... Voy a poner como comentario. En todas las comentarios de las charlas que hemos tenido. Voy a poner el link a mi fanpage. Además la voy a enchular y voy a ponerle material. De las charlas que hemos tenido. ¿Ya? No se olviden. Traten de acompañarnos ahí en vivo. El domingo a las seis. ¿Sí? Luna, me abro tanto con eso. Es bueno salir de la burbuja. Sí, qué lindo eso. ¿Cierto? Me pasa lo mismo. Yo también como que me pasa eso. Como que tengo otra perspectiva. De mi realidad también. Me pasa lo mismo. Qué bonito eso. Qué bonito. Sabina. Ay, qué lindo tu nombre. Sabina Puente. Qué lindo tu nombre. Es como poético. Gracias, Sabina. La Pauli. Gracias por visibilizar esto y tantos otros grupos. De nada. Gracias a ustedes por escuchar y compartir. Andrea. Sería entretenido tener el historial de Pinterest de la Paola. Hay horas ahí a desvelos completos en Pinterest de Paola. Porque yo ahora tengo familia. Hace como cuatro años. Pero yo tuve tres años sola. Imagínense. Muchas noches de ahí me desvela. Ay, qué desvergüeyes. Eh, eh. Qué bueno. De nada, Julia. Estuvo muy bueno. La cara está ahí. Hasta mi marido te escucha. No te creo. Me acuerdo a tu marido. Perfecto. Me acuerdo a tu familia. Sí. Qué lindo. Lindo. Hice unas ricas lentejas escuchándote. Uy, no me saquéis pica. Yo tengo que ir a ver qué como ahora. Porque todos están en otra. Tienen horarios diversos. Muchas gracias por contribuir a abrir nuestra mente y conocer más. No me perdiré la obra. Qué linda. Gracias por compartir. De nada, de nada. Ya. Y voy a volver a estos lugares. Y cuando vuelva voy a acordarme de todos ustedes y de estas conversaciones. Y después vamos a tener mucha información verídica. Rubí. Qué lindo nombre también. Creo que justamente lo que me acerca a este espacio no es una clase. Es tu pasión y lo compartes. Lo que te moviliza. Ay, qué bonito. Sí, eso. Eso. Porque una clase sería como que yo les vengo a decir la verdad. No. No, yo te... Aquí, esto para mí es como... Estoy como en mi salsa. Como... Es mi oportunidad de hablar de estas cosas. Y de compartirlas. Porque les he dicho que para mí todo tiene más sentido cuando las compartimos. Cuando lo hacemos... Lo ponemos en común. Por eso yo estoy de periodismo, ¿eh? Porque viene de comunicar. Y comunicar es poner en común. Eso es todo. Nunca me dediqué mucho al periodismo oficialmente porque no me gusta mucho la práctica del periodismo en Chile y en el mundo. Pero bueno. El fondo me gusta. De nada, Otilia. La Paula dice, yo cambié mucho de mi cosmovisión de la danza. Qué bueno. Hay que evolucionar, pues. Sí, hay que abrir. Pero que... Así, pues. Yo creo que hay que cambiar la mente y evolucionar para que te sirva. Como para ser más libre, para expresar, para crear, para ser fiel a ti misma, para descubrir lo que te hace sentido y crear desde ahí también, creo. ¿Sí? Como... De verdad, todo esto sirve para el arte. Para el arte. Y la cultura. Y la creación. Paolo. Ya, chiquillas. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Como siempre queda guardado. No se preocupen. Ahí está. Voy a empezar a hacer... Voy a empezar a mirar todos los likes que he hecho desde el 15 de marzo. Como desde el 18 de marzo. Dios mío. Voy a hacer una lista con los temas. Para que los vean. Pues están ahí todos guardados. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo. Tengo cursos A que empiezan pronto. Tengo cursos de Sagats. Cursos de Gitanas 2.0. Tengo una clase regular de Gitanas que empieza mañana. Tengo un curso de Historia. Teórico. Con debate y todo. Tengo un curso de Laboratorio de Creación. Me volví loca. Tengo un curso de cada... Un tallercito. De 3 horas. Solamente una vez. Solamente una vez. El sábado. De Cántaros. Vamos a hacer Cántaros de Túnez, de Egipto y de India. Así que cualquier cosa. Si les resuena. Me escriben. Y me dicen. De nada, Romy. Qué linda. La Romy. Ya. Un beso a todas. Provecho. Almuercen rico. Buenas semanas. Vamos que se puede. Resistencia. Vibremos alto. Sigamos ahí. Lo lograremos. Nos vemos el otro miércoles. Ah. El otro miércoles. Vamos a hablar de un festival nupcial. De una tribu masique. De las montañas del Atlas de Marruecos. Que es el festival del Imilchil. Muy entretenido. Muy entretenido. Así que. Ahí se los dejo. Sinopsis. Ya. Chao, chao. Cuídense. Beso.